Hoy, por fin se cumplió, aquella palabra de estar, presente es una vez más. ¡Gracias! Comienza de volver queriendo renacer y retornar a tu regazo. Volando entre recuerdos acodados en el borde de un tablado. Buenas noches carnaval, canindonias, mientras tu regalo, entre galeras, humo y un farol. Se bañaron, coste vive, trato lanzado, sin zapato ventano, por los rincones van. Regando flores, vendiendo aromas, regla del queriendo de verdad. Una historia al gran contar. Se hace la luz, vuelve la nuestra y su canta. Con su canción se encierre todos los barrios. Uno doblado anunciando la bacana. La bacana. Comienza el nuevo ritual. Volvió la morga, vuelve está la nuestra. Resurgió un nuevo cuento de las tinieblas. Quietos murgueros que en la noche te vienen a conquistar. Acabar Marcando el almanaje Cuenta los días Está maquillando planes Milutofía Se rompe el tiempo en la cantina Por el gusto de cantar Asaltar Estar que quizás Guardar en su piel Tanto algo lugar Que abre la puerta Luego despertar Con alegría Para el compartir Lo lindo de vivir Haciendo murgas Sabemos cumplir A nuestra regresión Se abre tranquilo El telón Otro año más El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval Otra vez serena La noche acelera Por el horizonte Se vuelve a aclarar Vuelve a su rutina Haciendo vueltas Ciencia a la inocencia De ser fiel A su delucido Carrusel Que se alimenta De su pena Brotan rima Brotan rima Que entre copas serán Para olvidar Todo el abrigo Todo el abrigo Y emprende su viejo camino Comienzan a la inocente El sueño vacía y en calma, mientras acusa las últimas horas del alba, porque la causa más fuerte que su derrero, mientras la ploma igualidad es un consuelo. Bueno, esto es posible, sin consecuencias, y el cantante deucha será su esencia. Para sostener su energía libertad, para defender su travenida, para desnacer, en cada aire, con nuevas repasaciones, en la plena de bendición, o de sacrificio, de tradición, porque hay nueva era, burla que resiste en su primor, por eso acá estoy, en el avión, el tiempo cruzará mi despedida, último aliento que descolorida, que en la marcha triunfal, sembrará el futuro carnaval. Y es que el momento de las flores de arcadón, es porque muere el evento de cada fin, y cantar, y bailar, que vuelve a trajir, por eso aún hay tiempo de reír, porque la vida por al porvenir, el paso de mi felicidad, mi lugar, razón de seriedad, que no permitan que sea real, más a mi canto de cordialidad, a la barra de siempre, salón, y actitud, la nuestra ya se va. Llega el final, y explota el corazón, y de nuevo al cantar, se pierde la razón, Y en mi mulia la nuestra siempre vamos a estar, Gracias muy bien, te supe valorar, con amigos, y el mayor lindo cantar. ¡Bien chasos, que me me llevan! ¡Casos! ¡Bien chasos, que no por contar! Abrazó Nunca faltará Que en mi mural La nuestra siempre va a aguantar Mi mural Que vuelva a mentir Sin dudar Que vuelva a elegir No hay por más Que cambie de amor Adiós Adiós Son mi vida y mi canción La nuestra ya se va Y te dedicarás el tron Pa' que dejas final Con la ilusión que la bajada Pueda completar Aquel abrazo que hace un año Nunca nos pudimos dar Final de la fusión Yo muy muy sin tener comida Hemos un mejor mejor Para mirarnos con sus compas Llena de felicidad Para volvernos a encontrar Es hora de bajar Llega el final ¡El final! Muchas gracias, es el canto Un saludo a la Samsung fan Que está esperando para subir A la Samsung fan Un saludo a la Samsung fan ¡A la Samsung fan Adiós La buro de la Samsung fan Y te promete rizar Por cantar En cada esquina de ciudad Partir será Demisa que la fiesta no se acaba Porque renace cada madrugada Aquellos versos que dejamos al marchar La nuestra ya se va Y te dedicará a ser tropa que deja al final Con la ilusión que la bajada pueda completar Aquel abrazo que hace un año nunca nos podíamos dar Ven ayer la fusión Trombo insiste con mirarnos un mejor licor Para aclararnos con su copa llena de felicidad Para volvernos a encontrar La nuestra ya se va Y te dedicará a ser tropa que deja al final Y te dedicará a ser tropa que deja al final Con la ilusión que la solta se ve Y te dedicará a ser tropa que deja al final Con la ilusión que la bajada pueda completar Para volvernos a encontrar La nuestra ya se va Y te dedicará a ser tropa que deja al final Con la ilusión que la bajada pueda completar Hace un abrazo que hace un año nunca nos podíamos dar Y en realidad, yo me siento convidado a su mejor rincón Para enviarnos con su compañera de felicidad Para volverlos a encontrar Es hora de pasar, llega el final ¡Vamos! 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 ¡Vamos!